Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Princesa de la Luz, Creo en Mí. ¿Sabéis una cosa? Hoy nuestro programa es muy especial porque nos vamos a colar dentro de una clase de un colegio. ¿Queréis ver lo que ocurre allí? Pero antes vamos a llamar a Princesa de la Luz. ¡Hola chicos! Bienvenidos a otro programa de Princesa de la Luz, Creo en Mí. Hoy tenemos un super programa, nos vamos a colar en una clase de primero de primaria, donde hay un montón de alumnos que vosotros conocéis. El perrito Toby, ¿os acordáis? Que un día vino a contarnos todo lo que sentía. El Piratilla de Pacotilla, que sabéis que es un poquito travieso. Y tenemos también a Marta, que es la mejor amiga de nuestro perrito Toby. Y la profesora Raquel Fresnera les va a dar hoy una gran lección a todos. ¿Queréis verlo? Pues nos vamos a colar en su clase. Hola chicos, buenos días. Buenos días Piratilla, buenos días Toby, buenos días Marta. Hoy entraba un nuevo compañero en el colegio, pero se ha perdido. Y nos han pedido nuestra ayuda para poder encontrarlo. ¿Eh? ¡Toby no puede! ¿Y por qué no puede? ¿Eh? ¡Porque es tonto! A ver niños, callaos. Toby puede hacer las mismas cosas que todos. Bueno chicos, vais a ver ahora cómo nuestra profesora Raquel le va a explicar cómo desenvolverse en esta tarea a Toby. Recordad que Toby tenía autismo y nos explicó en un programa cómo se sentía. Vamos a ver lo que le cuenta Raquel. Vamos a escuchar. Bueno Toby, vamos a ayudar a nuestros compañeros en la tarea que nos han dicho. Lo que vamos a hacer es buscar a este compañero que es el que se nos ha perdido. ¿Ves Toby? Míralo bien. Es un ratón. Pues ahora tú, con todos tus compañeros, lo vais a buscar. Porque se ha perdido y tiene que estar muy triste. Como habéis visto, le hemos explicado a Toby con un dibujo qué es lo que tiene que buscar. Porque algunas de las personas con autismo necesitan dibujos o fotografías para poder entender lo que les decimos. Bueno chicos y chicas, ahora ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Así que venga, vamos a buscar a nuestro nuevo compañero. ¡Hombre, Toby! ¡Ha encontrado a nuestro nuevo compañero! ¡Oh no! ¡Madre mía! ¡Ha encontrado al ratoncito! Toby, ¿me perdonas por haberte dicho tonto? ¡Sí! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡Ya tenemos el ratón! ¡Ya lo tenemos! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y yo y yo os hemos tenido tenemos a Raquel Fresnera, que ha sido nuestra profesora, pero que en realidad es la autora de este super libro, Bigotes y Tomás, que yo me he leído dos veces y que nos va a explicar un poquito de qué va. Bueno, este libro, Bigotes y Tomás, está escrito para vosotros, para todos y cada uno de los niños y niñas que van al colegio, para que entiendan que a veces hay niños que tienen autismo y cómo tienen que tratarlos, que comprendan que estos niños no quieren estar todo el día jugando solo en el recreo, que sienten igual que los demás y que si nos metemos con ellos también les va a doler. El libro está escrito con todo el cariño del mundo, desde la experiencia y gracias a la asociación con esta lo hemos podido publicar. Todo lo que se recaude de este libro va a ayudar a niños que tienen autismo y que están dentro de esta asociación y a su familia, porque los niños con autismo no están solos, tienen familia y compañeros en el colegio. Y entre todos tenemos que ayudar a que estos niños se sientan integrados y se sientan un poquito mejor con nosotros, en el día a día, en nuestro culo. Bueno, como veis, acordaros que Toby siempre nos contaba que se sentía un poquito rechazado y se sentía distinto a los demás, cuando realmente todos somos iguales. ¿Dónde podemos conseguir este libro para los colegios? Pues este libro se puede conseguir principalmente en la asociación con esta, nos metemos en internet, ponemos asociación con esta y ahí nos va a salir el libro, el precio y la dirección y el teléfono. Además, tenemos una página en Facebook que se llama Bigote y Tomás y ahí están todos los puntos de venta que tenemos en la actualidad. Animaros y comprarlo, porque vais a aprender un poquito más sobre autismo y además vais a colaborar con la asociación Conecta. Pues muchísimas gracias Raquel, estamos encantados de que haya venido a explicarnos su maravilloso proyecto y este libro. Ella es psicóloga y experta en este tema y la verdad es que nos has dado una lección de cómo debemos comportarnos. Así es que muchísimas gracias y desde Princesa de la Luz Creo en Mí nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Adiós chicos! ¡Gracias!